¡Este, mía! ¿No te puede levantar la cabeza? ¡Eh! 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 Amiguito, amiguita, acompáñate. Soy un niño que vive en un planeta imáquilario donde todo se puede hacer realidad. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! Los sueños se pueden cumplir. Tus metas podrás alcanzar. Justo aquí podrás volar. En el planeta imáquilario es genial. Ven conmigo, aquí tú puedes reír. ¡Ah! ¡Ah! También podrás estar. Conmigo tú puedes girar. Y contigo tú puedes bailar. ¿Todo moviendo? ¡Eh! 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 Y también puedes cantar. ¡Ah! ¡Ah! Aquí tú puedes soñar. Contigo tú podrás volar. ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Eh Los sueños se pueden cumplir, tus ventas podrás alcanzar, justo aquí podrás volar, en el planeta imaginaria genial, ven contigo así tú puedes reír, también podrás brincar, contigo tú puedes girar, y contigo tú puedes bailar, también puedes aplaudir, y también puedes bailar, aquí tú puedes soñar, conmigo tú podrás volar, ¡el aplauso fuerte!